Como yo, más de 12 millones de españoles ya usamos el cepillo eléctrico. Y es que elimina hasta un 100% más de placa bacteriana que el cepillo manual. Así que ya sabes, da un paso adelante y evoluciona al eléctrico con Oralbe. Y recuerda, cambia tu cabezal cada tres meses para mantener una limpieza eficaz. Ahora, consiga hasta un 50% gratis al comprar tu cepillo eléctrico y un pack de recambios.